Vamos a seguir practicando los pasados, los dos tiempos del pasado que conocemos, el perfecto y el indefinido. ¿Están despejados? ¿Tienen la cabeza libre? ¿Por qué? ¿Por qué despejados? Despejado significa que no tengo muchas cosas en la cabeza, que puedo pensar bien, que no estoy cansado o cansada. Estar despejado. Es importante porque vamos a hacer ejercicios con las formas del perfecto y del indefinido. Y ya sabemos que el indefinido, sobre todo, tiene muchas formas irregulares. Así que tenemos que estar muy atentos y concentrados. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Nos gustan los retos. Wir mögen die Herausforderungen. Nos gustan los retos. Vamos con el ejercicio número uno. ¿Cuál es la forma correcta? Yo les digo un adverbio de tiempo, un verbo y una persona. Y ustedes me dicen la forma correspondiente. Die Zeitangabe. Wir wissen schon, für die Vergangenheit ist es ein bisschen perfekt und indefinido sind die Zeitangaben, diese Schlüsselwörter, sehr wichtig. Die sagen uns, ob die Handlung schon oder die Zeit schon abgeschlossen ist oder nicht. Also Zeitangabe. Dann sage ich ein Verb in der Grundform und eine Person. Zum Beispiel, heute Morgen essen wir. Dann weiß ich, okay, dann muss ich perfekt benutzen. Heute Morgen. Dann wäre die Form auf Spanisch. Hemos comido. Ich sage aber alles auf Spanisch, nicht auf Deutsch. Venga, vamos a intentarlo. Esta mañana volver nosotros. Hemos vuelto. Perfecto. Hemos vuelto. Hace dos semanas comer mis padres. Comieron. Hace dos semanas comieron. Tercera persona del plural. Hoy hacer frío. Ha hecho frío. Perfecto. Hoy. Hoy ha hecho frío. En dos mil veinte casarse mi hija. Se casó en dos mil veinte indefinido. Mi hija se casó. En enero estar tu novio y tú. Estuvisteis. Estuvisteis. Tu novio y tú. Vosotros. Estuvisteis. Indefinido. Irregular. Ya. Empezar la película. Ya ha empezado. Ya ha empezado la película. El mes pasado, ver ellos. Ellos vieron. El mes pasado, vieron. Ayer, poner tú. Ayer, poner tú. Pusiste. Ayer, pusiste. Todavía no abrir yo. He abierto. Todavía no. He abierto. El domingo, proponer, Carlos. Propuso. Verbo compuesto. Pro y poner. Poner, puso. Proponer, propuso. Propuso. Una más. Siempre gustar la música nosotros. Siempre gustar la música nosotros. Nos ha gustado. Siempre nos ha gustado la música. Cuidado. Aos pasen. Cuidado con el verbo gustar. Tercera persona singular. La música. Tercera persona plural. Las vacaciones. Siempre nos ha gustado la música. Vamos con la siguiente. El mes pasado. Perdón. Esta ya la hemos hecho. El fin de semana pasado, Luisa, dormir. El fin de semana pasado, Luisa, dormir. Durmió. Durmió. Indefinido. El fin de semana pasado. Durmió. Anoche. Decir yo. Anoche. Dije. 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 Nunca sentirse vosotros. Nunca os habéis sentido. Perfécto. Verbo reflexivo. Os habéis sentido. In der PDF-Datei mit der Transkription dieser Episode haben Sie die vollständigen Aufgaben. Die Aufgaben, beide Aufgaben komplett mit der Lösung. Zugang zu den PDF-Dateien ab 101 haben Sie in meinem Online-Bereich. Der Link ist in der Beschreibung dieser Episode oder Sie können auf meine Seite gehen www.spanisch-in-dormund.de und da können Sie die ganze Information lesen oder Sie schreiben mir eine E-Mail an charla.commaria.atgmail.com Vamos a hacer ahora el segundo ejercicio. Una parte del segundo ejercicio. Tenemos que completar las oraciones con la forma correspondiente en perfecto o en indefinido. ¿Qué forma del verbo ver necesito hay? Vi. Hace días que no veo a Pedro, pero ayer lo vi en el supermercado. Sujeto yo. Hace días que no veo. Veo soy yo. Hace días que no veo a Pedro, pero ayer lo vi en el supermercado. Vale, vamos con otra. Mi marido y yo estuvimos en Berlín el año pasado, pero nunca en Múnich. Mi marido y yo estuvimos en Berlín el año pasado, pero nunca en Múnich. Hemos estado, nunca hemos estado en Múnich. Estuvimos en Berlín el año pasado, pero nunca hemos estado en Múnich. ¿Ya has ido al restaurante que abrieron en la esquina? Yo, pum, 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 ayer a cenar con unas amigas. Yo fui ayer a cenar con unas amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Les parece complicado o les parece muy fácil? Bueno, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir practicando. Vamos con la siguiente. ¿Llamasteis el fin de semana a Marta? Nosotros la, pum, 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 el sábado varias veces. Nosotros la llamamos el sábado varias veces. La llamamos, indefinido. ¿Qué te ha dicho la jefa esta mañana? A mí ayer no me, pum, 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 nada. A mí ayer no me dijo nada. Ayer no me dijo, tercera persona, la jefa, no me dijo nada. Si tienen la transcripción es un poquito más fácil, ¿no? Porque pueden leer también las oraciones y pueden hacer el ejercicio varias veces. Vamos a hacer otra juntos. ¿Habéis tenido alguna vez un accidente de coche? Nosotros, pum, 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 uno muy grave el año pasado. Nosotros tuvimos, tuvimos uno, tuvimos un accidente muy grave el año pasado. Podemos decir un accidente muy grave o también se dice un accidente muy gordo. Gordo es, ¿no? Gordo es una persona que tiene muchos kilos o, bueno, algunos kilos, ¿no? Eso es gordo. Pero también se utiliza, por ejemplo, un accidente gordo, un accidente importante, grave. O también, por ejemplo, decimos un problema gordo. Tengo un problema gordísimo. No sé qué voy a hacer, ¿no? Es un problema muy complicado. Muy bien, pues, en la transcripción tienen más oraciones para practicar, ¿no? Con la solución. Pero yo creo que para el podcast de hoy, para el episodio de hoy es suficiente. Es suficiente. Muy bien, pues, les espero en el próximo episodio. Que pasen un buen día. Hasta muy pronto. Adiós.